No pueden más y se van. Dejan atrás sus vidas, el trabajo, el lugar que los vio nacer y donde desde luego no quieren morir. No quieren morir. Miles de familias en la frontera han abandonado sus casas. Pueblos completos convertidos en fantasmas. Colonias deshabitadas en ciudades donde la ley y el orden son intermitentes. Colonias abandonadas, ahora refugio de bandas delictivas. Pueblos quemados en Durango, éxodo de familias en Michoacán, migración en áreas conurbadas, Tijuana, Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros. Es la nueva postal urbana de algunas regiones de México. El abandono. Recientemente, el periódico El Universal documentó que en el Valle de Juárez, un área rural al oriente de esa ciudad, considerada una de las más violentas del mundo, es una zona donde el desplazamiento a causa de la violencia es ya muy evidente. Cuando comenzaron los asesinatos. Y luego lo peor es que a mucha gente la comenzaron a amenazar. Y que si no te vas, te damos tantas horas para que te vayas y si no te vas, te vamos a llevar a tu casa con tu familia adentro. En municipios como el Porvenir o Guadalupe Distrito Bravos, del Valle de Juárez, el fenómeno del éxodo forzado ocurre al menos desde julio de 2010. Y ya si con la autoridad se metieron, pues ya qué más espera uno. Y ahí casi está solo ya. Hay mucha gente. Y mucha gente en la casa. Mucha, mucha. Jesús Manuel Lara Rodríguez, alcalde de Guadalupe, fue asesinado el 19 de junio de 2010 en su vivienda por un comando armado. En el caso de los juarenses, los que han huido se han establecido en pueblos como Fort Hancock, cercano al Paso, ya en el lado tejano. Para muchos, la opción es el uso de las casas rodantes. Para otros, lo que queda es la calle de esta calle. Pero el éxodo como consecuencia del crimen organizado y su voracidad no es exclusivo de una ciudad. A fines de junio pasado, vecinos de la colonia Analco, en Ramo Arispe, Coahuila, se quejaron de pandillerismo. Y de que las casas vacías, abandonadas por familias que no soportaron más el clima de inseguridad, solo sirven para dar guarida a delincuentes. En el Boulevard Analco, casas abandonadas con las fachadas tapizadas de grafitis, mismas de las que surgen olores fétidos, dan muestra de lo que ocurre en la zona. Hace unos años, en desconocimiento de la situación imperante, Jessica se aventuró a adquirir una casa en la colonia Analco de Ramo Arispe. Pese al abandono de las casas, ella y su marido supusieron que no representaría ningún riesgo. Pero conforme pasó el tiempo, fueron descubriendo que por las noches, aquella colonia se convertía en un nido de delincuentes que se adueñaban de las viviendas. En los predios invadidos, los delincuentes hacen todo. Dañan las construcciones, destruyen las tuberías y utilizan los cuartos para hacer sus necesidades fisiológicas. Pero el fenómeno de las casas abandonadas en la frontera no solo se da porque la delincuencia se apodere de las viviendas. Ocurre también porque los colonos no pueden seguir pagando sus créditos o pasan periodos largos fuera de ellas. De Baja California a Tamaulipas, la historia se vive en barrios de casi todas las ciudades fronterizas con Estados Unidos. Según el Infonavit, en el país hay 48 mil casas habitación abandonadas por la inseguridad y la violencia. 6 mil viviendas abandonadas en Ciudad Juárez desde noviembre de 2010, 10 mil en Tijuana y Reynosa y 45 mil Tamaulipas. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, desde hace tres años cifras oficiales de Infonavit registran 116 mil casas abandonadas. Sin embargo, el Observatorio Local de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha calculado que desde 2008 han sido unas 230 mil personas las que han preferido marcharse de Ciudad Juárez. El estudio señala que unas 124 mil personas se refugian en Estados Unidos, principalmente en El Paso. El resto ha regresado a sus ciudades de origen, sobre todo en los estados de Durango, Coahuila y Veracruz. ¡Gracias!